Hola, hola amigos Nos vamos a meter a uno de los barrios más picantes y más peligrosos del conurbano Ojalá que no nos pase nada Pero ahí vamos a entrar Estamos en el partido Almirante Brom Bursaco A punto de atravesar Barrio muy jodido Mirá, mirá Muy, pero muy picante Vamos a esconder Ya cuando hay caballo Tienes que empezar a asustar Ya cuando ves el caballo Mío, parece que voy a guardar el celular Te lo dije, amigo Cuando ves el caballo Tenés que esconderte Pa Perros tirados por el piso Por ahora estamos zafando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!